Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Queremos estar disculpados, televidente, debido a que por fallas técnicas en el canal Telemar, un daño que fue severamente perjudicial para la programación, no se pudo ayer emitir el noticiero de Buenaventura, así como los demás programas que estaban establecidos en la parrilla de Canal Telemar. Vamos ahora sí con toda la información. Dos personas muertas y tres heridas, fue el saldo de un accidente ocurrido en la vía Buenaventura, Cali, hoy en horas de la tarde. Dos personas muertas y tres heridas es el saldo del accidente que se presentó hoy en horas de la tarde sobre la vía Alejandro Cobal Pombo, a la altura del kilómetro 23. Este aerobán que viajaba desde el municipio de Buga hasta Buenaventura, perdió el control al tratar de esquivar una tractomula, presuntamente porque era conducido a alta velocidad. Venía la buseta, venía abajo. Aquí venía subiendo una mula y un carrito azul que iba adelante. El conductor del aerobán de placa ZNK 379 del Cerrito Valle y uno de los pasajeros, identificado como Ramón Quiñones, natural de Buenaventura y residente del barrio Unión de Vivienda, fallecieron en el aparato de su accidente. Sí, venía con buena velocidad, venía la buseta. ¿Cuántas personas sacaron? No, que yo vi, salieron 13 heridas y esto no me hizo que se quedara. Esa no es herida, pero pues venía en el carro. ¿Cuántas personas alcanzaron a ver de pronto que quedaron en el carro muerto? No, yo no vi sino esos dos que ven. El tráfico se vio seriamente afectado mientras las autoridades realizaban el levantamiento de los cuerpos y el traslado de los heridos, dos de ellos al Hospital Departamental y uno a la Clínica Santa Sofía.